Ayer al caer el sol La brisa me acarició y me trajo tu olor al caer la tarde Ayer al caer el sol de pronto recordé las cosas que vimos Por siempre te adoraré y te acompañaré por el mismo camino Palabras del corazón que en mis recuerdos son música divina Recuerdos de aquel amor que regresan volando como golondrinas Ayer al caer el sol me deslumbró la luz naranja de la tarde El viento me susurró y regresaste a mí solo por un instante Soñé con volverte a ver y hasta te deseé lo mismo que aquel día En que bajo el mismo sol gozamos del amor y fuiste solo mía Ayer al caer el sol de pronto recordé las cosas que vimos Por siempre te adoraré y te acompañaré por el mismo camino Palabras del corazón que en mis recuerdos son música divina Recuerdos de aquel amor que regresan volando como golondrinas Ayer al caer el sol de pronto recordé las cosas que vimos Palabras del corazón que entendió la luz no de dall haben Ayer al caer el sol de pronto recordé las cosas que vimos la risa me acarició por siempre te adoraré y te acuerdan más por el mismo camino 7 al caer el sol palabras de corazón que yo vivo a tu corazón y tu amigo yo soy por siempre te adoraré y te acompañaré por siempre te adoraré palabras de corazón 7 al caer el sol y tu amigo yo soy por siempre te adoraré y te acompañaré por el mismo camino Palabras del corazón, que mi recuerdo son música divina. Yo siempre me adoraré, recuerdo de aquel amor, que regresan volando como Dolomía. Palabras del corazón, que mi recuerdo son música divina. Recuerdo de aquel amor, que regresan volando como Dolomía. Yo siempre me adoraré, recuerdo de aquel amor, que regresan volando como Dolomía. Palabras del corazón, que mi recuerdo son música divina. Recuerdo de aquel amor, que regresan volando como Dolomía. carta de color era muñecedora. Subtitulado por Jnkoil